Después de 5 años de sacrificio y estudio, 96 jóvenes recibieron sus títulos universitarios. La gran mayoría de estos jóvenes son estudiantes de los departamentos. Es una experiencia inolvidable, una experiencia muy bonita, porque creo que aquí aprendí muchísimas cosas que aún no las sabía, e incluso hasta obtuve nuevos valores, algo muy bonito y muy especial que creo que jamás voy a olvidar, porque la universidad ha sido como mi segunda casa, como mi segundo hogar, en el cual aprendí muchísimas cosas. Para mí, haber estudiado en la Universidad Nacional Agraria ha sido de mucho beneficio, mucha importancia. El hecho de estar aquí terminando y culminando mi carrera es muy importante para mí, porque estoy coronando lo que inicié un día cuando me vine a prematricular, con el sueño de salir con mi título en mi mano y coronar mi carrera. Con mucha nostalgia, los recién graduados nos contaron algunas de sus experiencias vividas en nuestra alma mater. Lo que más recuerdo de la universidad son mis amigos, mis amigas, también recuerdo los momentos tristes, la alegría. Una de mis mayores experiencias es haber compartido con una serie de jóvenes de todas las regiones del país, que estudiamos la misma carrera o diferentes carreras, pero saber que un montón de jóvenes de todo el país estudiando aquí te cambia tu punto de vista que tenés y te enriquece muchísimo más como profesional. Los nuevos egresados, aunque se van con la nostalgia, están seguros de contar con herramientas que les permitan aportar al desarrollo del sector agropecuario y forestal de nuestro país. ¡Gracias!